El nivel 94 mejor llamado como el movimiento es un nivel de clase 3 ósea que no es seguro con cantidad moderada de entidades. Hoy hablaremos sobre este nivel desde sus descripción, entradas, salidas y sus entidades sin más que decir comencemos. El nivel 94 es el 95º nivel de los Bacroms. Que parece ser un gran pueblo, un castillo flotante y colinas de hierba, pero todo tiene un efecto granulado, como si este lugar hubiera sido creado a mano. El pueblo principal es seguro, sin entidades durante el día. Este pueblo tiene una gran fuente de agua en el centro, que fluye con agua de almendras. Este pueblo parece estar en la década de los años 30, en una sensación tipo stop motion. El pueblo tiene casas diminutas, con algunos muebles, principalmente en las décadas de los años 30 a 50. El pueblo también tiene autos de estilo de los años 30 y camionetas de leche, llenas de leche de almendras. El pueblo también tiene postes de sirena, que, de vez en cuando, reproducen alegre música de dibujos animados. En este momento todo está a salvo, hasta que cae la noche, la música se detendrá por completo, y en este momento las entidades conocidas como las animaciones comenzarán a aparecer, y atacarán violentamente, si eres detectado. Otras entidades que aparecen en la noche son smillers, ladrones de piel, sabuesos y polillas de la muerte machos, pero también están ratas de la muerte, que han evolucionado para parecerse a una rata normal, en esta mirada stop motion, porque las animaciones suelen atacar cualquier cosa, que no parezca animada. Las colinas de hierba del nivel 94 suelen durar una eternidad, y son infinitas, lo único que hay, son unos pocos coches extraños aparcados en medio de la nada y una torre de agua, que parece contener agua de almendras. Lo extraño de las colinas es que se pueden encontrar conjuntos de muebles al azar e incluso habitaciones individuales enteras de una casa, o, a veces, solo una o varias paredes con muebles al lado. Sobre las colinas, se podrá ver un castillo flotante, en lo que parece ser una montaña transparente. Entradas Para entrar, primero debes estar en The End, y escapar con éxito, y dirigirse a The Up. Una vez allí, aparecerá un agujero de forma rectangular en el suelo, en una zona aleatoria en The Up, y se cerrará muy poco después de entrar, pero lentamente. También puedes entrar en un pueblo de los años 30 con sensación stop motion en el nivel 791, para terminar en este nivel o abordar un vuelo sin nombre con el avión, teniendo un aspecto de los años 30 y siendo The Tip. Salidas Para salir, debes completar la prueba del rey animado, y ser teletransportado a un nivel principal aleatorio, algunas casas que conducen a los niveles 7, 9, 26, 53 y 64, o alejarse demasiado de los límites del pueblo, donde poco a poco el paisaje puede volverse arcoiris, conduciendo al nivel 342. Y eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ninguno de mis videos, los quiero mucho, adiós.